Yo había pecado en el mundo Mi vida estaba perdida Buscaba paz y no ayer Solo en Cristo lo pude encontrar Ahora vivo feliz y dichoso Porque Cristo su amor me alcanzó Hoy rendido me encuentro a sus pies Inflorando su amor y su paz Hoy con fervor yo le canto Porque Dios me ha perdonado Me dio la paz y el perdón Lo que nunca en el mundo encontré Ahora vivo feliz y dichoso Porque Cristo su amor me alcanzó Hoy rendido me encuentro a sus pies Inflorando su amor y su paz Enflorando su amor y su paz Enflorando su amor y su paz Enflorando su amor y su paz